Lógicamente le va a afectar más que a nosotros, que no hemos participado en la Copa del Rey. Está claro que de jugar ayer, de Welfe, de viajar a Monferrada, me imagino que es un viaje larguísimo. Para nosotros también lo es, pero lógicamente el cantante no es lo mismo después de jugar un partido. Yo imagino que a un rival como la Pau Ferradina, con una plantilla como la que tiene, una plantilla para estar en Copa y para estar en Liga, probablemente le pueda surgir algún problema, y sobre todo jugando el sábado, que es lo que yo creo que él se queja. Jugar el sábado tiene que dar un partido de Copa ayer. No vamos a variar, es decir, yo creo que Sidi aguantó muy bien toda la parte que estuvo. Esperemos que pueda aguantar, si no al mismo tiempo, pues algo más. Y a nosotros nos da un poco de equilibrio en el aspecto defensivo, con Sidi es un hombre que aporta mucha cosa a este equipo y esperemos que lo siga haciendo. La creencia de que no va a ser tan complicado, pero el fútbol, desgraciadamente, dos y dos no son cuatro. Entonces te encuentras con situaciones, como por ejemplo la que ahora estamos, y tienes que sacarlo adelante. Y nosotros estamos trabajando, y yo tengo la misma ilusión que desde el principio de temporada. Es decir que estoy convencido de que cuando encontremos el camino, el equipo va a salir, pero tenemos que hacerlo ya. Y hay un partido, como tú bien decías antes, un partido que se nos puede plantear bueno para hacerlo el próximo sábado. La situación es complicada y difícil. Nadie esperábamos que íbamos a estar así, pero hay mucho campeonato todavía, y lo sabéis mejor que yo también perfectamente, que este campeonato es muy difícil, muy complicado. Y todos los domingos tenemos que estar al 100% si queremos hacer unos resultados positivos. Incluso de tres puntos, perder un partido así como hemos perdido no es normal. Hemos mejorado en algo, pero también es cierto que arriba no estamos teniendo la suerte de tener a los hombres que en un principio contábamos con ellos. Tenemos gente lesionada, que la gente que lo está haciendo, lo está intentando por todos los medios hacerlo bien, pero no encontramos esa vía para algo. Pero si hemos sido capaces de mejorar en el aspecto defensivo, también debemos ser capaces de mejorar en el aspecto defensivo. Que se está trabajando para ello. Eso lo sabéis vosotros también, lo estamos haciendo. Estamos intentando encontrar ese camino y ese equilibrio que haya defensivo y ofensivo. ¿Se ve algo diferente en el ataque, Chema? Me refiero a los hombres que van a participar. O como estaba precisamente con ese trabajo de balance, ¿no se va a tocar mucho? No, no podemos tocar mucho. Entre otras cosas porque el equipo, si estamos mejorando, tampoco podemos quitar para desmejorar. Tenemos que encontrar ese equilibrio con los hombres que tenemos. Creo que se está haciendo una parte bien, pero la otra no tan bien. Entonces necesitamos dar confianza a la gente. Lo normal es que jueguen los mismos. No lo sé. Esperemos que mañana no se nos caiga nadie. Un refriado o alguna cosa de estas. Pero bueno, variante no va a haber mucho. El Rafa Barber, ¿qué tal está? Está bastante bien. Está bastante bien, pero yo creo que le falta. Vamos a hacer algún partido para que él entre ya. Ahora es cuestión de confianza. Lo de Rafa ya es un poco de confianza. Y lo que hemos padecido lesiones de ese tipo, sabemos lo que es. Él ha entrado ya, tiene ilusión, tiene gana, pero ahora es cuestión de confianza. Que pueda meter el pie, que se le olvide un poco la lesión. Y para eso es tiempo. Ahora necesita un tiempo. Y nosotros lo vamos a dar, lógicamente. ¿Pero dos semanas, un mes? No, yo creo que algo más de dos semanas. Yo creo que algo más de dos semanas. Esteban, algo de lo que decías de meter el pie. Sidi es un hombre que entra con mucha contundencia en el centro del campo. Y en muchas ocasiones los árbitros le señalan rápido una amarilla. Ya le pasó en su anterior etapa en el 3. ¿Has tenido que hablar con él para decirle, frénate un poquito, ten cuidado y tal, porque se puede cargar con una tarjeta en un puesto además bastante comprometido como el suyo? Hombre, yo creo que él de su etapa anterior aquí en el Jerez habrá aprendido alguna cosa. Y una de ellas era esta, ¿no? El otro día, no sé en qué minuto exactamente fue la tarjeta, pero aguantó bastante bien porque estuvimos todos los partidos gritando desde el banquillo que parara, que parara. Sabemos del intento de Sidi, de cómo va la disputa del balón. Y a veces, pues bueno, las tarjetas no suelen venir por ser violentos en el sentido de buscar la violencia, sino por llegar un poco tarde. Y ese es el problema que está teniendo Sidi. Ahora, es decir, al no estar bien, bien, físicamente, pues llega tarde, esos segundos tarde que es la que provoca esa tarjeta. Pero el otro día, sinceramente, todo eso me lo habían hablado ya. La gente, cuidado, el míster, que Sidi se carga muy pronto, pero el otro día lo hizo bien. Yo espero que eso me haya servido para mejorar. ¿Crees que, o para ti te tranquiliza, el hecho de que el partido de ayer de la Conferradina, teniendo que llegar a los penaltis, físicamente, ese desgaste lo puedan pagar? De hecho, creo que Barragán estaba enfadado por la paliza de viaje, autobus y tal. ¿Tú crees que se puede encontrar a un rival cansado del Jerez el sábado? A ver, le contestaba a tu compañero una pregunta que me ha hecho muy parecida. Primero, ni la Conferradina ni nosotros estamos preparados para jugar dos competiciones en la misma semana. Y, sobre todo, juegas un miércoles o juegas un sábado. Vienes de viaje de no sé cuántos kilómetros. Si tú no eres capaz de tener un equilibrio en plantilla para afrontar eso, pues, lógicamente, se les puede afectar. Ojalá le afecte contra nosotros. Ojalá le afecte y que a los 20 minutos no puedan con los pantalones. Pero no, yo creo que eso tampoco va a ser así, ¿no? Pero no te tranquiliza, vamos. A mí no me da tranquilidad. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y si después somos capaces de conseguir que la Conferradina en 25, 30 minutos, 40, estén muertos, pues será bueno para nosotros. El Toralín, teóricamente, o la estadística dice que es un campo provincio. ¿Qué te dice eso? A mí nada. Porque yo no he ido nunca allí. Es la primera vez que voy. No lo sé, como será Toralín. Yo creo que hacéis viajes en autobús otra vez, ¿no? Yo he propuesto ir por los Charters, pero es imposible. Y me han dicho que no. Imposible. Bueno, pues entonces, ¿cómo tenemos que viajar? ¿En tren? ¿En tren? ¿En autocar? Pues en autocar. ¿Qué os voy a decir a vosotros que no sepáis? El Charter... Y encima me preguntáis, ¿no? Para que yo expulse por aquí. Porque el Charter uno o dos se hubiera sumado seguro. No está bien. No está bien. Mister, ¿te da miedo que el equipo pueda caer en zona de descenso si no se ha conseguido la victoria? Ninguno. Sinceramente, ninguno. Ninguno. Pero si, por lo que sea, el equipo cae ahí, vamos a seguir trabajando y cuando encontremos el equipo, la situación, lo que explicaba antes tu compañero. Nosotros necesitamos de un resultado positivo. Y este sabor, pues puede ser. Lo tuvimos en Guadalajara. No lo supimos aguantar. A ver si de todo eso vamos aprendiendo, ¿no? Porque en otras circunstancias un punto sería bueno, pero parece claro que no nos queda más remedio que ganar o ganar. No. No. Un punto es sumar siempre es bueno, pero es verdad que nosotros necesitamos sumar de tres. Ahora necesitamos sumar de tres. Y aunque un rival que también está ahí con nosotros. Es decir, nosotros de ganar el sabor nos ponemos por delante con ellos, ¿no? Y eso lo saben los jugadores, sí. O sea. Vale. Vale. Gracias.